Muchas gracias, José. José Daniel. Lo mismo para ti, que todos esos buenos deseos se multipliquen en tu vida. El cerrar los ojos es cantar con sentimiento y que se está disfrutando el tema. Me parece algo normal. Ay, muchas gracias, Tarso. Bueno, te sabes, dicen de Juan Fernando Velasco. Adalberto. Ay, muchas gracias, Adalberto. Me encanta que les haya gustado. Ay, hay un tema nuevo que me gustaría aprenderme, pero... Bueno, ¿qué más me están escribiendo por acá? Muchas gracias a todos por sus hermosos mensajitos. A ver, ¿qué más les canto? Quiero cantar una canción muy linda. A ver, amica, mi... Bueno, tienes una energía... Ay, muchas gracias, José. Tú también la tienes. Bueno, yo no hice un canto, una de Nani García... De Cani García. Vamos a ver una de Cani García. Vamos a ver, ¿qué me hace de Cani García? Recomiéndame una canción de ella. Insignia de donador del top... Andrés Escobar Díaz acaba de recibir la insignia de donador del top 2. Oh, wow. Esperen, dos mensajitos. Me quiero salir y no puedo escucharte a medio fonseca. Bueno, amiguitos, a ver, ¿qué haríamos en TikTok? ¿Qué haríamos...? Bueno, por acá me siguen conmigo atrás de ti de estos, estoy segura. Amigos, voy a seguir hablando de este tema, de la depresión. Por si estás pasando por un mal momento, por un mal día, te deseo un feliz viernes. Porque yo sé que no todos los momentos son fáciles. Yo sé que la vida es así. O sea, es una montaña rusa de emociones. La vida no es completamente perfecta. Y si estás pasando por una situación difícil, lo único que te puedo decir es... Que... Vean, por más difícil, de verdad, podemos estar pasando por lo más difícil. Se los juro que todo eso tiene una solución. O sea, siempre, 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 siempre va a haber una solución. Como les contaba la historia de mi mamá, que murió mi hermanito, y luego me tuvieron a mí, y yo soy una bebé arcoíris. Les conté esa historia, porque... Que se te muera tu hijo es una cosa muy fuerte, pero mi mamá no se quedó estancada, sino que tuvo otros hijos, y esos le ayudaron a seguir con su vida. Así que la vida, o sea, cuando creemos, porque es que imagínense perder un hijo, o sea, y bueno, cosas más grandes que puedes estar pasando por una enfermedad o algo así. Pero siempre, siempre, desde que haya voluntad, desde que haya, desde que no nos victimicemos, y veamos que la vida tiene tantas oportunidades. Gracias, Andrés. Ay, un saludito para Andrés Escobar, que... Que es mi amiguito. Lo quiero mucho. Bueno, por acá, love, la vida. Arcoíris, ¿en qué sentido, amor? Bebé arcoíris es un bebé que nace después de un bebé que muere. Un bebé arcoíris, por ejemplo, en mi caso, yo les conté ahorita mi historia, y es que mis papás tuvieron un bebé. El bebé tenía ocho meses de nacido. Imagínense, pues ocho mesesitos, ya está grande, ya juega, ya está súper lindo. Y murió por muertes, y un día amaneció muerto, por muerte súbita. O sea, mis papás fueron a la cuna y lo encontraron muerto. Y estaba completamente sano, no tenía nada, o sea, estaba muy bien, habían jugado toda la noche. Es una historia muy triste, porque mi mamá cuenta que esa noche se habían reído toda la noche, que ya no se imaginó. Y al otro día, cuando se despertaron, él amaneció así. Y dicen que fue por muerte súbita, o muerte de cuna. Es una muerte muy extraña que sucede en los bebés, que amanecen muertos, y no se sabe por qué. Dicen que se pueden ahogar con sus babitas, o porque mi hermanito era completamente sano. Entonces, cuando muere mi hermanito, mis papás caen en una depresión muy grande. Y cuando van al psicólogo, el psicólogo les recomienda tener un nuevo bebé. Y bueno, y ese nuevo bebé fui yo. Así que yo soy un bebé arcoiris, porque de la tormenta, de todo eso difícil que vivieron, pues llega la calma y el color que vengo siendo yo, la bebé arcoiris. Entonces, eso es un bebé arcoiris. Y, pues como estamos hablando del tema de la depresión, ellos cayeron en una depresión, no se enfocaron en que ya la vida se les había acabado, sino que siguieron unidos y avanzaron. Y, o sea, cuando más creemos que nada, 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 nada puede ser mejor, se los juro algo. Algo aparece. Algo aparece y te cambia la vida por completo. Por ejemplo, no sé si vieron la nueva canción, que está muy en tendencia. Ay, no sé cómo. Esperen, yo creo que yo la había guardado. Esperen, ya les digo cuál. Ay, no. Bueno, no recuerdo la canción, pero está súper en tendencia, que resulta que es un niño de acá de TikTok que publicó una canción que es súper viral ahorita y ha sonado en todo el mundo esa canción. No sé si la han escuchado. No sé si me la pueden escribir acá, si saben de qué estoy hablando. No, nadie me ha escrito la canción. Bueno, si alguien sabe de qué canción estoy hablando, es una canción que está súper viral. Y es una canción que es para Dios, pero pues nadie sabía. Y ahorita la está publicando todo el mundo, o sea, todo el mundo. En todos los países, hasta en París, en Italia, acá en Colombia y en toda Latinoamérica. Esa canción está súper de moda. Y resulta que esa personita que lanzó esa canción, ah, no, simplemente la publicó, o sea, la lanzó hace un año y la canción se vino a hacer viral este año. Y él ni siquiera tenía un montón de videos, tenía como dos videos y esos dos videos se le volvieron súper virales. Y cómo de la nada estás sentada en tu casa, hiciste una canción hace un año, creíste que nada iba a salir y de un momento a otro, estalla. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. La vida cambia así, en segundos. En segundos como te pasa algo muy fuerte, muy difícil, en segundos te pasan cosas, oportunidades gigantes si no te enfocas en lo difícil que estás viviendo, ¿sabes? Entonces yo creo que para esas personitas que de pronto están pasando por algo difícil, que yo sé, es durísimo, porque todos, todos, todos pasamos por cosas diferentes. Pero desde que tengamos fe, desde que tengamos voluntad, desde que veamos una oportunidad en tantos problemas, desde que veamos una pequeña solución en tantos problemas, se los juro que podemos combatir esa depresión. O sea, o por lo menos, por lo menos, como se dice, aliarte con el enemigo. Por lo menos puedes hacerte amiga de la depresión así. No ir en contra de la depresión, sino hacerte amiga de la depresión. utilizarla en los momentos que, o sea, utilizarla para crear, por ejemplo, para reflexionar, para agradecer, para ver quiénes son las verdaderas personas que nos acompañan. Bueno, en creer, en creer está la fe y entender está... ¡Ay, me encantó esa frase! ¡Está divina! En crecer está la fe y en entender está el amor total. Está hermosa esa frase, Príncipe Lewis. ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encantó!